A ver cómo se comporta este coche de tracción trasera en este circuito. Madre mía, esto se va un huevo, ¿eh? Esto se va ahí un huevo, vamos. Y parte del otro. Se tiró con la misma opción que yo, para coger la curva abierta. Me llevo unos cuantos troncos. Tío, cuando aceleras a tope no veas, como si... Como patina. Lo que pasa es que me estáis dejando polvo y no veo nada, cojones, con el polvo del camino. Ahora... Ahora habéis dado cuenta que ha quitado la lluvia, ¿no? Sí. Sí, con este coche es mejor. Esto. Tiene cuarta nada. Sí, la verdad, esto sí que no tira nada. Esto se va a quedar corta ya. Ahora eso sí, bota que no vea, ¿eh? Sí. Esto tiene una amortiguación. Ay, que tengo que frenar, que te doy. Te he dado un besito, ¿eh? A lo, a lo barco. A lo barco, a lo barco. Uy, jiji. Estamos besando la tierra. Este que te le ha dado la ruleta. Este sí, este me le ha dado la ruleta. Yo tengo muy poco... Vamos, los coches que tengo todos han sido de ruleta. Comprados han sido dos o tres nada más. Por eso no tengo tantos coches todavía. Ahí. Ahí. Oye, aquí por qué está mojado. Aquí siempre está mojado. Aquí hay pique, ¿eh? Aquí hay pique, ¿eh? Aquí hay pique, ¿eh? A ver, a ver. A ver, a ver. Al límite, ¿eh? Al límite, ¿eh? Al límite, ¿eh? Ah, no, 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 no. Uy, el puente. Uy, el puente. Uy, el bordillo del puente. Me cago en la leche y que casi me lo tomo. Se me está guillendo ya. Frenado demasiado. Pouso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver si se recuperó algo. Vamos que nos vamos Madre mía, es que si te pones en el interior del coche Tío, estás todo el rato botando Te marea y todo, ¿eh? Cuando empiezo a coger bache Nada, tío, prefiero la externa 5,5,5,5,5,5 Venga, que yo tengo aquí Aquí, cuidado, ahí Tío, menos mal que te ha puesto en invisible Si no, si no, vamos, me das de lleno Hostia, Pedrín Hostia, Pedrín, esto es las curvas luego, no vea cómo va a ser Me voy a coger 300 300 No, no, no Venga, venga, venga No tira, no tira, no tira, se me quedan 226 No tira, 227 Cabrón, tira, hijoputa No tira Hostia, esto sí que es un buen pique Esto sí que es un buen pique No tira, está atorado Hostia, hostia, esta curva, esta curva Esta es la que curva se fue Perico Por ahí a tomar un poco el ¡Elelelelelel! Ay, 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 ay,机 de Más encerrao, ahí, más Encerrao No, tira, muy bien Paralelo Mira, miraperico, miraperico Vayaこと Este no es el coche del Starkey Hatch ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Para que se venga la hija ahí. Ya sé la pinturita que le voy a buscar. Sí, sí, a ver, no sé si todo lo que está, eh. Vamos, de todas formas es una pintura fácil de hacer, de todas formas. Una raya blanca y a tomar por culo. Tío, esto sí es que es... ¡Y en paralelo, vamos! Igualado, igualado. Venga, 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 sobre todo las curvas cerradas. Venga, ahora, ahora, hay que seguir recto, hay que pegar el salto por ahí. Ahí va. ¿Qué coño? A mí, a mí, a mí, a mí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hotia! ¡Qué bueno, tío! Está claro que en este coste, en este coste, en el que daba bien la cupa en el que tomaba. Sí, sí. Cuidado, por la izquierda, cuidado, que voy por la izquierda. ¡Perdón! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah, tomo aviento fresco! ¡Hostia! ¡Que no tira esto! ¡Vámonos arriba! ¡Hostia! El toquecito que le dan el culete. Venga. ¡Qué bueno! Venga, que voy yendo despacito porque estoy que igualado. ¡Ja, ja, ja! Estoy frenando un poquito. Joder, pero si es que esto no gira, tío. Esto patina. No, no, no. Esto estaba emocionante en el pique, ¿eh? Creo que va a girar, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ya veo por ahí. ¡Venga! ¡Ay, que no tira ahora! ¡Ah, pero el Chafiro se ha quedado más atrás! ¡Venga, suelto el freno! ¡Que diga suelto el acelerador! ¡Ya estoy llegando, ya estoy llegando! ¡Pues estoy llegando! Esto ya va a tope y no se acerca. ¡Sí, venga! ¡Ah, aquí, aquí! ¡Ya está, ya está! ¡Ya, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Joder, macho! ¡Y eso que iba despacito, eh! ¡Y eso que iba despacito, eh! ¡Yo también me salí un poco! ¡Me cago la hostia en el puto coche! ¡Qué bueno! ¡Venga, si todavía quedan muchas curvas donde saliendo! ¡Y tanto! ¡Por acá, Filipe! ¡Uy! ¡Joder, ahora vaya ya! ¡Bah! 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 Un poco de drifting. ¡Ahí está! ¡Estoy escuchando atrás ya! Comiendo el rebufo. Ahí Perico coge la ventaja. Y se come la esquina. Le doy yo. Que suerte ha tenido de no comerse el arbo. Que viene la poli. Que viene la poli. No, no, no. El arbo. El arbo, el arbo, el arbo, el arbo. Saco bien la bicicleta. Madre mía tío. Vamos a frenar un poquito. Dale, dale, dale. Ay, que bueno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya viene, ya viene por ahí. Ahí, ahí, ahí viene. Ahí viene, ahí viene embalado. Viene cogiendo el rebufo. Ahí está. 226. Ahí se ha quedado. Vamos, vamos. Verás tú el salto de la playa. Verás tú el salto de la playa donde vamos a parar con este coche. Y sobre todo si vamos juntos. Y sobre todo si vamos juntos. Yo recomiendo frenar un poco antes, eh. Antes de... Ahí, ahí, ahí freno yo más de la cuenta. Ahí. El perico viento. No, no, no. No, no, no. No, no. Venga, que si nos va. Venga, otra vez, otra vez picado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es verdad que te voy a caer a la zona esta de aquí. Ahí viene, ahí viene. Sí. Vamos, vamos, vamos en esta recta aquí. Cogiendo el rebufo ahí, los dos. Ahí, 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 ahí. ¡Hostia, el árbol! ¡Pum, pum, pum! ¡Hostia! Se la comió. Se la comió de lleno, tío. ¡Oh, tío! ¡Ay! ¡Hostia, tío! Vamos a reducir un poquito. Vamos hasta que venga. Aquí es donde está la... No, 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 no. Es como si fuera bandera amarilla, bandera amarilla. Reducir velocidad. Un poquito más rápido. Que es bien embalado, ves. ¡Eh, bien embalado! ¡Hala, hala! ¡Toma, eh! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Viene embalado y agresivo. ¡Hala, hombre! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Oh, yeah! Ahora ha hecho algo mucho. Este abrato ha hecho algo en la búsqueda. Eso sí, se hace más lenta la carrera. A Perico algo le ha pasado. Sí, Perico creo que está gripando ya. Está gripando el coche, ya me va a mí. ¡Ahí ha llegado al tope! Sí, aquí ya estamos llegando ya. ¡Cuidado! Coño, porque aquí la curva no te parece que no voy a frenar. Si no me salgo. Suelta, suelta. Claro, yo no me la juego. No me la riesgo ahí. El coche se pone de lado, tío. Todas las ruedas de izquierda, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf, uf! ¡Oh, la playa, la playa, la playa! ¡Se aproxima a la playa! ¡Oh, bien! ¡La playita! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Aquí está la cosa ya. Pique entre Perico y yo. Perico. Perico. ¡Ay, ay, 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 ay! El final. El final llega. Se aproxima al final. En paralelo casi. ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡No me defraude! ¡No me defraude! ¡Ay, Perico! ¡Cogiendo rebufo! ¡Ay, ay! ¿Te va a dar tiempo a llegar, Serfín? ¡Sí! ¡Si no hubiera sido con la pierna! ¡Con la roca, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Hostia, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Mira! ¡Vin a la distancia, tío! ¡Vamos! ¡Cuatro milésimas, tío de nada! ¡Tío!